¿Cómo están amigos y amigas de YoTube? Soy Nico de Adersid y los invito a elevarse conmigo y mirar la moneda de Menem. En esta ocasión tenemos una especie de lado B del capítulo anterior, del videíto anterior, en el cual les mostré el billete de Menem, no sé si lo recuerdan. Encontramos ante todo el rostro del susodicho Carlos Menem, con un prominente y varonil orificio anal en el mentón. En ese videíto yo les comentaba que existía la moneda de Menem y les dije que si me donaban los cafecitos suficientes, yo la iba a comprar. Bueno, cuestión que pasó algo hermoso, que es que a las dos horas de subido el video hubo un loquito o loquita, la verdad es que no he podido confirmar su identidad, sospeché que era alguno de los firmantes pero no me lo ha confirmado, que ha donado al canal 37 cafecitos, los cuales me permitieron poder comprar la moneda. El momento en el que la moneda llegó acá a mi hogar fue un momento muy emocionante, el cual he transmitido en vivo por Instagram, acá les dejo un resumen de lo que fue esa situación. Primero vamos a ver la cajita de qué es, empanadas de carne súper congeladas, yo ni en pedo me como unas... Angelito querido, ni en pedo me como unas empanadas de carne que vengan en una caja congeladas, no sé ustedes, a mí dame unas empanadas caseras, con pasas de uva, ¿no? Pedacito de papa. Acá adentro, acá adentro... Nooo, no, lo acabo de ver, lo acabo de ver, no lo puedo mostrar, no lo puedo mostrar, acabo de verlo, me acaba de sorprender por su tamaño, la verdad es que es mucho más grande de lo que yo esperaba, no sé si mostrarlo, no sé si mostrarlo, me parece que voy a cortar la transmisión acá. Y bueno, además de eso, tengo que me ha donado El Chapu, mi amigo personal El Chapu, que pueden seguir sus dibujos en el Instagram que ven acá en pantalla, y que también se los dejo en la descripción del video. Tenemos el pin de la campaña presidencial de Menem en el 89. Como verán está en bastante buen estado para la edad que tiene, y vemos un Menem con un estilo sandresco incluso, ¿no? Con ese cabello y con su característico fullerismo. Este pin, la verdad es que no tengo ningún tipo de información, calculo que esto se daría en ciertos puntos de distribución de propaganda política para la presidencia, la verdad es que no tengo ni idea, o calculo que la gente lo usaría para mostrar con orgullo que lo querían votar. La verdad es que no tengo mucha idea. La foto parece más de los 70 o 60, debo decirles, que del 89. Es un pin que está, como ya les dije recién, en muy buen estado. Tiene alguna que otra mancha extraña, que no sabría de qué son, porque no parece ser humedad. Pero a pesar de esto se mantiene muy bien. Han comentado que tenían el pin también acá en los comentarios del video anterior, y bueno, estoy muy feliz de poder mostrar también este pin. Aunque sea un ratito, no hay demasiado que mostrar, pero es un ítem muy interesante. Y yendo a lo que nos compete, acá tenemos la moneda de Menem. Acá tengo una moneda de un peso hecha por honga, para comparar el tamaño que tienen. Ya habrán visto en el extracto del unboxing mi sorpresa cuando vi su tamaño. Y la moneda está hecha de aluminio. El mismo material del que estaban hechas las famosas monedas de Dieguito Maradona. La comparación con ellas surgió enseguida, mientras estábamos haciendo ese vivo. Y lo que vemos es en el frente de la moneda, en la parte de la cara, lo que se llama, la carita de Menem, con su nombre, Carlos S. Menem. Lo que me parece muy curioso es que puso, en este caso, solamente su segundo mandato. 1995-1999, porque tranquilamente podría haber puesto el 1989-1999. No sé si eso habrá sido algún tipo de error, si alguien flasheó. Pero miren, depende de cómo le da la luz, vemos cómo le va cambiando la carita. La cara está bastante bien hecha, se reconoce que es Carlos. Y en este caso vemos que tiene unos leves rayones que no tapan el nivel de detalle. Vemos, por ejemplo, que los cabellos están tallados uno por uno. Y que incluso el iris de los ojos tiene un nivel de detalle que es microscópico. Tiene una corbatita y un trajecito. Y del otro lado, vemos con estos detalles que parecen directamente una tumba, ¿no? Menem presidente, 1995-1999. Esta moneda, al parecer, la verdad es que encontré muy poca información. Pero por lo que entiendo, es una moneda que se daba de la misma manera que se daba el billete de Menem. Menem como propaganda, nada más como si fuera un original folletín político. Pero también en este año se hizo otra medalla, porque esto ya no es una moneda, esto es una medalla. Que fue para un evento en el que se festejó su cumpleaños número 66. Que tenía otra cara, y acá decía feliz cumpleaños. Y en el reverso, decía Menem 66, que era su edad. Y si lo dabas vuelta, el 66 se convirtió en un 99. Y arriba decía presidente, o sea, presidente 99. Es un ingenio bastante... No sé, no sabría qué decir al respecto. Como tampoco sé qué más decir al respecto de esta moneda. Excepto que muchas gracias a aquella alma delirante que permitió que esto sea posible. Y si ustedes quieren, por supuesto, hacer sus donaciones para que el canal pueda adquirir más objetos bizarros como este. Lo pueden hacer con el cafecito que está en la descripción del video. Si les gustan los videos que estamos haciendo, suscríbanse al canal y compártanlo con sus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo. Síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuando tenemos algún video nuevo. Y para ver el contenido que por ahí no tiene suficiente fuerza como para dedicarle un video entero. Eso fue todo, y espero que les haya gustado. Chau. Chau.